Cando Scrumas, ¿cómo están? O no sé, pero pues bueno Vamos a grabar amigos el día de hoy, uno que hice yo hace tiempo El cual es, haciendo el El reto de la escalera En la tragamonedas, elegí esta ¿Por qué? Porque esta es de dos créditos por un peso Entonces vamos a tener que echar un poquito menos de dinero Ya que no traemos muy buen presupuesto Para mí la mejor de todas estas, ya saben que es esta La que habíamos rentado para muchos videos, la rentamos Sacamos muchos videos, muchos trucos chidos El del Pikachu, el del Chispero El de una moneda con un hilo Ahí para que lo vayan a ver en mi canal Vayan el Chico Perro, lóbalos parce Mira, te las doblé perro Jala el agua y con huevos Ahí está, mira Pues bueno amigos, vamos a echarle A ver Chico, pero vamos a echarle Vamos a echarle amigos de esta A ver, graba que se lo A ver, vamos a echarle amigos A ver, vamos a echarle A ver, vamos a echarle A ver, vamos a echarle No, como tiene Una de las cosas, a ver Cuatro No, chale, todo el Chico Perro No, por ahí Si quieres en el colecho, graba como juego de Chico Perro A ver, como viene el Chico Perro A ver, ¿cuál es su truco? No, pues, seguro le vas al fumo Pues bueno, Cruz Azul, ¿no? ¿Ganando siempre? Porque ganó 25 años después 25 años Los que tienes, ¿no? Si, güey, pues no mames Cuando ganó su primer copo Pero Perro no tiene 25 años Tiene atrás a todos Agua, ¿qué tienes atrás, tú? Ay, tú Puro Chico Perrini No, pues, no, no No le sabe, dice ¿Ya vamos? ¿Cuánto? Somos 59, 60 Es que no sabemos que a nuestro aquí le pega Solo un rin, ¿eh? A ver, pásate aquí ¿Así se ve más? No, para hacerle sombra No, no, no Tiene sombra ¿Están todas las barras, o qué? ¿Eh? ¿Están todas las barras, o qué? Creo que sí Yo creo Esta es de las barras 88 Préstame más la barra, Chico Perro, ¿tienes? No, la barra ya no ¿Tienes una? No, 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 no No, no, no Vamos a echarle amigos Vamos a iniciar echándole Una cada una Nos vamos a ir hasta nueve No voy a cobrar el dinero Porque como digo, no traigo mucho presupuesto Entonces si lo cobro Ya no me voy a alcanzar aquí Tengo que echarle tres o dos monedas A ver, hasta llegar a nueve Si es que podemos llegar A ver cuánto dinero tenemos Espero que nos vaya bien Dicenme mucha suerte, cracks A ver A ver amigos Vamos a ver por qué nos vamos Bueno, eso fue de una Ahora da dos De dos cada una, amigos Ahora a ver qué tal Bueno, era diez ¿Cuánto? Teníamos 88, ¿va? Ahora de tres Ahora nos vamos de tres, cracks A ver Uy, era treinta, pa Ahora nos vamos de cuatro De cuatro, de cuatro A ver, a ver A ver, tres o lo más que puedo hacer A ver A ver, me voy más para acá Ahora de cinco A ver A ver Mira Uy Pegamos campanitas, güey Ahora nos vamos de seis Ahí está, de seis De seis, amigos A ver si le pegamos algo chido Fija Ahora de siete Son los filos, ¿no? Lo voy aumentando, güey ¿Por qué? Pues sí me va a dar bomba Ahora Me diría cincuenta y dos Pa Cincuenta y cincuenta Ahora nos vamos de ocho Hasta de ocho Hasta de ocho minutos Yo estaba así de nueve Cada uno A ver qué tarde Uy No solo va a dar, güey Ahora de nueve, creo que Sí, no hice la partida, creo que No hay que ver con cuántos nos da No hay que ver con cuántos nos da Y a ver, ir cobrando, ir cobrando A ver con cuántos nos cansan Mira Van cinco, ¿no? Entonces vamos a jalarla Para que caigan, ahí están A ver Ahora, a ver, ¿cuál es el chico perro? Una técnica, tú te quieras Esta técnica del chico perrini La chica perra Chica perrini La chica perrini Uy, ya no lo hice ahora Otro que en sus coros Sí, la saco esa, va A ver, ahora Vas a hacer Tú una Tú ahora te la pachorre más o menos Como quieras tú Como creas conveniente Como creas que te va a dar buen money, güey Uy Sin cereza y sin manzana Lo loco, lo loco No, crack A ver, me toca a mí Asira ¿Eres tianista? ¿Tiro? Papá Ah, loco Veintes ¿Cuánto damos? Veintiséis, ¿no? Un mon Veintisíx Ahora vas, chico perro Una técnica, tú que quieras La del Manuel Dos, pa' y vas ¿Y las manuelarias? ¿Para ir a dónde? Se le pegaste Cerezas ¿Por? Pinche chico perro, man Vamos, veintiocho ¿Vas, Axel? Bueno, tú échate un Axel Échate uno Como los del Chavo del Ocho ¿Ah? Salió no hace tiempo ¡Ay, te fuiste tres estrellas! Condenado ¡Ay, qué loca! ¡Qué loca! ¿Qué estrella? No, güey A ver, me toca a mí, amigo Yo me voy a ir Asira Así la Así la vamos a ir Cracks Dobrále, dobrále Si le pego, lo apuesto Nada Vas, chico perro Vamos, veintiséis No más, va Es cuarenta y cuatro No le pegamos el chido, eh Uy, buena, chico perro ¿Y es, ver, Ica? Treinta y seis Ya, no tiene ¿Hora, como chido? ¿Hora? Sí, güey Acabo Acabo Acabo, Moni Acabo, que le vea cuánto ¿Dónde? Diez Acabo, que te da No se borra ¿Dónde te da Diez ¿Dónde te da? Diez ¿Ya no tiene? No, güey Le eché, güey, como Echenta y ocho ¿Dónde te da? Ah, tú es la luz, güey ¿Qué pasa? Sí, güey A ver Ah, pero necesito jugar Los cinco ¿Cuál es cinco? Está bien bajita, güey ¿Dónde ni los cobran? No, güey Ah, no, no No los dejas cobrar No, no 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 Vamos a jugar Los amigos Sí Ah, no, se lo está cobrando No, no No, no No, no Sí, güey Sí, güey Sí, güey No, la sacamos ni eso, güey Vamos a la apuesta Es la puta luz, güey Es que me decían El foco, ¿cómo está ya? No hay buena luz No está alumbrando Chiquilón ¿Dónde está el foco? ¿No es, güey? No, amor ¿Qué pasó, hijo? Vamos a probarlos, güey Quiero el agua al barro Pégale, los diez Tú, Axel Tú crees el bueno Ay Bueno, acá dame menos manzanas Cinco, pásalos Vas tú, chico perro Ay, lo dobló Nada Vas, chico perro Chingao, chico perro Nah, hombre, chico perro Tira Tira Ahí está tu cero, manco Vas, Axel Vamos a jugar Ahorita se ganamos unos 20 Pero ya ahorita que nos lo den Si no A ver, ¿qué hacemos ahí? Manco Vas Qué manco, oye No, creo que aquí no hay CR7 Como en el Free Fire Vas, ¿no? Lo usarías Bot Otra vez Ahorita 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 6 varas con un peso con un pésimo 16 amigos nada porque no vaya por la luz ya vieron pero pues bueno amigos comentan que abajo ustedes han ganado haciendo este reto yo hace tiempo no creo que si ganamos no sé cuando lo hicimos así va si le sacamos más que lo hicimos ganamos chingón pero pues bueno amigos pero si esto es tu vídeo recuerden si estoy en su like compartan comenten a verla para adelante se sirve si cae más monedas o ya no pero recuerden es clase al segundo canal y un canal que tengo con mi novia ahora el puto chico perro échale, échale, échale manco échale un bar a tu bar es el de la suerte bueno estamos a despedir el vídeo y saben como los hemos estado despidiendo a estos tres y a estos tres pero pues bueno a ver mira todo ahí está era 20 antes a ver si nos gusta no si si ya se iba a dolar pero bueno vamos a la próxima adiós salga otro 6 no 3 no, más 0 da na caon ni de el ¡Gracias!